Este es uno de los temas de los que muy poco se habla, pero sin duda es esencial para ser más eficientes, sentirnos cómodos y fluir mejor al momento de producir. No soy la persona más organizada, ni estoy cerca de serlo, pero al igual que tú, he sentido esa impotencia al tratar de ubicar un plugin, por ejemplo, y no saber dónde está. Si también te ha pasado, quédate, porque el día de hoy descubrirás cómo puedes organizar tus plugins dentro de FL Studio a tu antojo. Antes de iniciar organizar, es importante conocer que podemos disponer de nuestros plugins en las tres siguientes formas. En modo categorías, el cual separa los plugins automáticamente según su tipo. En modo simple, que despliega todos los plugins en orden alfabético. Y en modo árbol, este es igual al modo categorías, simplemente que ahora nos mostrará solo las categorías, y posicionándonos encima de ellas, es que nos mostrará los plugins. Nuestro trabajo será organizar, editar y crear categorías de ser necesario. Para hacer esto, iremos a nuestro panel, y vamos a la sección Plugin Database. Estando acá, nos centraremos en las carpetas FX y Generators. Si abrimos por ejemplo FX, veremos las mismas categorías que tenemos en el Mixer. Para poder hacer cambios, necesitamos acceder a la carpeta Ruta. Esto es simple, solo debemos dar clic derecho encima de la carpeta y seleccionar Open. Esperamos un momento y se nos abrirá el explorador de carpetas. Acá ya las posibilidades son ilimitadas. Por ejemplo, al cambiar el nombre de una carpeta o plugin, se cambiará dentro de FL Studio también. Podemos crear nuevas carpetas, que terminarían siendo categorías nuevas. Y lo que mayormente nos trajo acá, podemos organizar los plugins simplemente moviendo estos archivos entre carpetas. Reorganiza todo de la forma que creas más cómoda. Crea las categorías que desees. Son solo unos minutos que le dedicarás, pero te aseguro que te ahorrarás muchísimo más pudiendo ubicar tus plugins fácilmente, y ajustando todo en el orden que tú quieras. Estoy siempre compartiendo este tipo de tips que te ayudarán en FL Studio. Así que, te invito a suscribirte para no perderte los siguientes. Además, tenemos toda una serie dedicada con tutoriales, tips y trucos para FL Studio, que puedes mirar ahora mismo. Y pues nada, si pagan su internet nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.